Ey, sácate te gusta pecar Te pongo rodilla para si quieres orar Tienes calentura vaginal Y yo tengo este bicho que te pone gritar Ey, sácate te gusta pecar Te pongo rodilla para si quieres orar Tienes calentura vaginal Y yo tengo este bicho que te pone gritar Te pongo en paz ¡No, no, no! . . Ey, si no te gusta el manzano, te pongo de rodillas, que si quieres bajar, ey, tienes que aventurar. Tengo tu , me tapo negrita, le pongo a gritar. Me tapo negrita, le pongo a gritar. Te pongo en un cuarto como ese Te pongo en un cuarto como ese